La prueba de la paz en el hogar es de hecho el examen principal de cada persona para indicar de hecho su nivel de emunada de fe auténtica. Porque de acuerdo con el nivel de la emunada de la fe auténtica que tiene la persona que reconoce que el Creador maneja todo, y que su pareja de hecho representa un espejo de él, y que el Creador le habla a través de su pareja, entonces de verdad hace todo lo posible para vivir en paz, interiorizar el mensaje y rectificarse. El concepto de lo que se llama Sameach Bejelko significa estar contento con lo suyo, estar contento con lo que te toca, con lo que recibiste. Porque ¿quién te dio lo que tienes? El Creador, tu Padre Celestial, el que te conoce más que cualquier otro, el que quiere solo lo mejor para ti, y lo que te da en la vida es para hacerte llegar a tu perfección, a tu finalidad, a tu objetivo. Y si hay algo que de verdad puede llevar a la persona a su objetivo final, es su pareja. Ahora pareja hay que entender, no significa de ser novios, de salir juntos dos, tres años, eso, dating. No hablamos de salir juntos, hablamos de matrimonio de acuerdo con las leyes de la Torah, que significa la unión de dos mitades de un alma. De verdad la persona antes de casarse es una mitad, como la gente dice media naranja, media alma. Cuando se casa empieza el trabajo de unificar estas dos mitades y lograr ser uno. ¿Cómo se dice uno en el lenguaje sagrado? Ejad. Y el valor numérico de la palabra Ejad, recibimos el mismo valor numérico de la palabra Ahavá. Ahavá es amor. Amor significa ser uno. Para ser uno hay que trabajar, y así se logra el amor. No, nos casamos y de pronto, ¿a dónde se fue el amor? El amor no se fue. Nunca existió. Había una conexión. Teníamos algo que ver. Había un interés mutuo. Muy bien. Pero amor es algo que solo se puede lograr cuando la pareja son Ejad, uno. Y para ser uno hay que contratar matrimonio de acuerdo con las leyes de la Torah. Por eso se necesita un maestro, un rabino calificado que sabe hacerlo, y que tiene de verdad la autorización para hacerlo. Y entonces, esa unión ahora puede llevar un verdadero amor. ¡Gracias!